Esta habla de la dejadez con que aquí se actúa en relación al comportamiento de inversionistas que vienen y se te instalan o de gente que tiene una pequeña o mediana empresa y dice que es un empresario pero frente a sus trabajadores actúa con irresponsabilidad. Primero veamos la historia y después seguimos hablando de este tema. Un grupo de empleados del call center Fifth Way resultaron heridos por perdigones disparados por la seguridad del establecimiento. El incidente se originó cuando el personal que elaboraba en el negocio reclamaba sus prestaciones laborales y pagos atrasados. Afirman que los ejecutivos cerraron la empresa sin notificarles la supuesta quiebra de la misma. El incidente se salió de control dejando varios heridos y obligando la intervención de agentes policiales. Los empleados señalaron haber notificado al Ministerio de Trabajo pero que aún están esperando respuestas. Marielis Duluc, Página 3. Gracias Marielis. El caso es que eso no terminó, eso siguió posteriormente en la tarde con otras confrontaciones. Pero lo peligroso de eso fue, no fue solamente que los que habían sido empleados y reclamaban su jornal se enfrentaran con gente de la seguridad de la empresa y provocaran situaciones de violencia en el lugar. Lo peligroso de todo eso fue que hubiese un tiroteo en una zona muy transitada de Santiago a plena luz del día, al mediodía y posteriormente en la tarde. Pero además hay otra denuncia de ese mismo caso que resalta que la oficina local de trabajo estaba advertida del problema y que no había hecho nada para que los encargados de ese negocio cumplieran con sus compromisos laborales. Tan sencillo como era necesario llegar a eso, no se podía actuar con tiempo. Y la otra pregunta, ¿qué protegió la policía? ¿La propiedad privada o al trabajador? Se vio claro que protegió. ¿Al servicio de quién entonces está una institución que está para poner el orden? ¿Quién imponía el desorden en el lugar? ¿Quién obligó a esos trabajadores a esa situación? Las preguntas son muchas y quedarán en el tintero. Lo que sí es que es una muestra eso de situaciones que pueden provocarse. Ya en el día de ayer otras situaciones más o menos con características similares en otros lugares, levantistas también, estaban llevándose a cabo. Y hay que ponerle atención a eso porque no debía ocurrir bajo ninguna circunstancia. Es una responsabilidad del Ministerio de Trabajo, pero además es una responsabilidad de los propios trabajadores a acudir por ante los tribunales de justicia. No hay que hacer ese escándalo que hicieron el día de ayer o producir esa situación. Claro, habría que ver qué justificaciones tuvieron ellos porque ya cansados de reclamar y no le ponían caso, qué justificaciones tuvieron ellos para que finalmente alguien cumpla con la responsabilidad del pago prometido por servicio prestado. Ese tipo de situaciones no debían repetirse.